Música Y bueno, hola que tal amigos, estamos vuelta en unas nuevas super carreras acrobáticas de GTA V Online Y esta vez les vamos a traer las nuevas 6 carreras acrobáticas que ha añadido actualmente Rockstar Y de las cuales vamos a analizarlas poquito más a fondo que las anteriores super carreras acrobáticas He de decirles que estas carreras yo siento que son mucho mejores que las carreras anteriores ya que tienen algo diferente En esta carrera especialmente tenemos la que se llama Posquemador y obviamente es de motos Como vieron anteriormente los aritos de fuego le dan una vista fenomenal Y ya saben que el neto pues hace cualquier pinche acrobacia que no le sale Pero pues lo volvemos a intentar como todo Pero como ven ahí los aritos están bastante chulos O sea los aros de fuego son lo más cabrón que tiene esta carrera Y lo más chulo que tiene esta carrera Lo que lo hace más vistoso Y pues obviamente las acrobacias del neto no se quedan atrás Ya que desde un inicio en las partidas acrobáticas Número 1, la parte número 1 y la parte número 2 Pues queríamos hacer alguna acrobacia con las motos Y desafortunadamente en algunas pistas de motos no se puede Más sin embargo en las nuevas carreras que han añadido Pues sí que se pueden hacer varias acrobacias Y esta es la primera Que podemos hacer acrobacias simultáneas Por eso es que yo digo que están un poquito mejor En el tema de motocicletas Además de que tienen muy buenas vistas todas las carreras Y pues lo de diario no Los tubitos que le dan también muy buena vista También tenemos grandes saltos en las motos Que a veces no los teníamos en las super carreras acrobáticas A lo mejor teníamos dos o tres carreras Que tenían estos saltos súper enormes Y las acrobacias que son genialísimas en las motos Yo quería hacer dos vueltas ahí Y pues no me alcanzó el terreno como para hacer otra vuelta Me alcanzó para hacer una y media Así que pues sin más Nos vamos a la carrera acrobática número 2 Y en la carrera acrobática número 2 Tenemos el carro de Batman Y cuando tenemos el carro de Batman Hacemos cualquier pendejada para hacer una acrobacia Esta se llama bucle doble Y es de super De carros super estrictamente O también de los carros que han añadido Actualmente a GTA Como ven ahí nosotros agarramos el looping Que es la de adillo Así como un Wild Raider la de adillo O looping la de adillo Y tenemos también otro looping normal En la cual pues los coches nos saltaron así bien vergas Y pues el neto como saben Hace cualquier acrobacia que pueda caer Chulísima al video Además de que nos da impulso Y mucha carrerilla Para pues aventajar a los compañeros Más que nada Como ven esta parte de los Wild Raiders A mi me encanta No se como hicieron que se adaptaran muy bien a las carreras Y toda esta pared que tenemos de Wild Raiders Esta muy buena Me encantan estos Wild Raiders Lo hacen genial Y pues otra vez ¿No? Las acrobacias del neto Que se echa un backflick Y un frontflick Y la chingada con el pinche neto Además de que Como les dije Anteriormente Podemos arrebasar bastante bien a los compañeros Y pues en ese tiempo Pues no O sea El compañero es que estaba con el otro coche de atrás Pues me estaba chocando Y dije pues bueno Vamos a caltrarle un poquito A ver si cuela O si el karma Pero pues el karma ya ven Que está bien cabrón Y pues Yo quería hacerle una pendejada Pero no se pudo Así que pues bueno Ahí como ven Estamos viendo en la parte de atrás Que no hace ninguna acrobacia Simplemente hacen el salto La verdad Estas carreras No se podrían hacer Como que Pues se harían muy insípidas Si no estuviéramos haciendo cualquier Estupidez Para hacer alguna acrobacia Porque pues Es lo que me pasa en esta parte Que yo quería hacer una acrobacia de lado Y no me salió Y por consecuencia Pues el amigo que iba atrás Me arrebasa totalmente Aunque no con mucho control en el coche Como ven Ahí estaba ladeándose mucho Y pues bueno Llegamos a la recta final Con el loop enladeado Que tenemos delante Luego el compañero Lo vemos ahí Muy cerquitas de nosotros Se derrapa el compañero Hacemos un front flip Con el carro de Batman Arrebasamos al compañero Y tenemos el segundo puesto asegurado Simplemente es terminar la carrera No hacer ninguna estupidez Y el neto Se queda Con el bendito Puesto número 2 Vamos a la carrera Número 3 Y bueno Para la carrera número 3 Retomamos nuevamente Las motos Y esta super carrera acrobática Se llama Bosque Claro Porque se llamara bosque ¿Verdad? Y pues obviamente Es de motos Esta carrera Es más motocross Que nada Tiene algunos saltos Aunque no es muy acrobática Tiene sus cosillas Por ahí Y pues más que nada Aquí abundan las pendejadas Y los fails del neto Como vieron al principio Nos estampamos contra una roca Y por si fuera poco También nos estrellamos Contra otra roca En la cual pues Nos deja Obviamente sin fuerza Como ven ahí Tenemos varios saltos Aunque no son muy acrobáticos No les recomiendo Que hagan alguna acrobacia ahí Porque se pueden estampar Como yo Así como mosca En la pinche pared Pero bueno Ya saben Que el neto quiere intentar Cualquier acrobacia En cualquier partida Que sea de motos Y pues esta no fue la excepción Como les dije Desde un principio Es de pendejadas Y de fails Y me pasa cualquier cosa En esta carrera Los compañeros ya iban Muy adelantados Y yo todavía estaba En las partes En las cuales nosotros Teníamos que saltar Y como les dije Bien Muy bien dicho Tenemos muchos fails Y este es uno de ellos Que nos salimos de la pista Bueno de la Donde estaba el tramo De la carrera Aún así retomamos el punto Y pudimos pasar A la siguiente fase O etapa Pues bueno Ya saben Tenemos un gran salto Como en cada partida De carrera de motos Tiene GTA Que poner algún gran salto Porque tiene que ser acrobático Entonces pues este Fue un intento De salto acrobático En el cual quería hacer Dos vueltas Y el neto casi 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 estaba A puntito de hacerla Pero como dije No bueno Ya terminaron todos Voy a hacer una nada más Y pues con esa nos quedamos Así que pues Un poquito más de esta carrera Nos vamos a la carrera Número 4 Y en la carrera Número 4 Volvemos a retomar las motos nuevamente Como que GTA Se puso muy listo En las motos Y esta se llama Altos vuelos No sé por qué Se llama SIDA Porque pues a lo mejor Tenemos grandes vuelos O chingadera y media No la verdad es que está Muy buena esta carrera Este Esta a pesar de la anterior Este es un contraste Tenemos Muchísima más Carrerilla O sea que tenemos Más carretera Como para tomar No es tanto de obstáculos Sino de estar Pues al alba Y no hacer pendejadas Como el neto El diario quiere hacer una acrobacia Y no le sale Como ven ahí Hacer caballitos Son muy eficientes Para ir alcanzando A tus compañeros Ya que te dan Mucha mayor velocidad Y pues mayor impulso Ahí lo queríamos alcanzar Y pues no se iba a ir El compañero No no se crean No le hice nada Pero ahí yo quise Intentar una acrobacia Y tampoco le salió Al compañero Nos fuimos de ladito Y pues Estábamos muy juntitos Los dos Pero aún así No le hice nada Como ven ahí Lo arrebasamos Por la parte de abajo Yo estaba felizmente Y alegre Pero pues el karma Del neto Y los files Que hacen Pues están avantes En cada carrera Hasta que llegamos A este gran salto En el cual Echamos otra acrobacia Un backflip Creo que si se llama así Backflip Y salimos avante En la carrera Podemos terminarla Y poquito más Así que pues Nos vamos a la carrera Número 5 Y bueno ya para la carrera Número 5 Retomamos nuevamente Los coches Ahora le toca el turno A los coches bólidos Bueno así dice el GTA Y se llama esta carrera Trinchera 2 Yo no recuerdo Que haya habido Una trinchera 1 Pero ese no es el caso Sino que tenemos La 2 El remake La remasterización Más cabrona que tienes De la trinchera 1 Para ustedes Ok Bueno retomamos los coches Como saben Esta especie de coches Se derrapan demasiado No tiene mucha estabilidad Te puedes Pues obviamente Estampar con cualquier cosa Si no tienes demasiado control Pero pues como ven Ahí el neto Retomando Desde un principio El hidrato Que pues Pues no lo iba a dejar ¿Verdad? Porque el compañero Se estampó muy feo Y todavía Se tenía que derrapar En la parte final Pero pues bueno ¿Qué le vamos a hacer? Como ven Esta carrera es muy cortita Los puntos estaban Pues algo separados Y teníamos Una que otra Pues Saltito acrobático Como desde un principio Que Rockstar Quiere hacer sus saltos acrobáticos Y hacer sus Por decirlo de alguna manera Sus carreras más vistosas Y que pues tengan algo de acrobacia Pues esta no fue la excepción Diario En cada carrera Tienen que haber Tubos O desviaciones O todo lo que sea Pero casi en todas estas carreras Es muy homogeneizado El tema de los tubos Y los saltos acrobáticos Aunque No son muchos Pueden hacer Pueden haber muy poquitos Y pues En esta carrera Está demasiado cortita Una de las carreras Más cortitas Que tiene Rockstar Y pues sin más Nos vamos a la carrera Número 6 Y para terminar Esta hermosísima lista De carreras acrobáticas Que ha añadido Rockstar Tenemos la carrera Número 6 Con el nuevo coche Que también Han añadido Llamado Zebra Bueno No es el nombre Del coche Sino de la carrera Se llama Zebra Y pues obviamente Es de deportivos Este coche Cabe destacar Que o sea No acelera demasiado Como ven el compañero Me estaba sacando Demasiada ventaja Pero lo que tiene este coche Es algo Y se llama Estabilización Además de que puede hacer Grandes acrobacias Como los anteriores Que hemos tenido Que sacaron Desde un principio En las acrobacias Como ven ahí Me estoy desestabilizando Y estoy tratando De tener control Como Toretto Por favor Rápidos y furiosos Contraten para la siguiente película Porque estoy on fire Con el control De los coches Ahora si vamos a hablar De la carrera Más que nada Porque pues ahí Me estaba Como les digo Aventajando demasiado El compañero Que tenía un coche Más rápido Que el mío Prefiero Más que nada Los coches Ya modificados Porque pudiéramos Sacarle más ventaja Y además Pues Poquito más De los coches Como bien sabíamos Pues en las carreras Acrobáticas Derrapa muy bien Este coche Quiero destacarlo Que eso si es Lo único Que puede hacer Este coche Y como lo habíamos Mencionado anteriormente En las carreras acrobáticas Tenemos estos grandes saltos Y también Las acrobacias Del neto Que no cabe duda Que cada vez Que hace una acrobacia El neto Supera A las anteriores Como ven ahí Yo estaba dándome la vuelta Literalmente En nuestro propio eje Para que el coche Llegara Desafortunadamente No llegó Iba a quedar Muy chulo en el video Que saliera esa acrobacia Lo intentamos nuevamente Que ya el compañero Nos tenía bastante ventaja Como ven ahí Nos descontrolamos poquito Pero alcanzamos a Tener esa ventaja Del impulso Y alcanzamos a llegar A la siguiente plataforma Y pues bueno Eso sería lo más destacado De la carrera Más que nada Ya si son muy Muy cotidianos También Las de estas Aspas Que tenemos En los tubos Que es decir De los De los saltos acrobáticos Que tenemos Que en algunos No les recomiendo Que hagan alguna acrobacia Porque a veces No se puede Tanto en las motos Como en los coches No lo intenten En casa Niños Pero bueno La carrera sigue Y seguirá Pero tenemos Bastantes anuncios Del canal Uno sería Principalmente Que no subí Este video Acorde al tiempo Que teníamos Dos Vamos a Mandar saluditos A Gredy Bean Ahora si Te los estoy Mandando Gredy Bean Por favor No me hagas esto También A Sebas Barra baja X Minúscula X Master Ay perro Pero no así Le mandamos Un saludo También a él Y pues nada Que decirles Ya salieron Otras nuevas carreras O sea Apenas vamos a subir Estas Y ya salieron Otras carreras Pero pues bueno Ya que También vamos a subir Esas carreras Y les voy a mencionar Que vamos a seguir Con las super carreras Con la serie de super carreras Porque tenemos Bastantes cosas Que subir Una de las cuales Vamos a subir Super carreras Acrobáticas Creadas Por Gente de la comunidad De rockstar O social club Las vamos a estar Poniendo en el canal Y vamos a hacer La cotidiana Lista De super carreras Ahora si van a ser Listas Creadas Por la misma gente De pues obviamente De la comunidad Bueno Más que nada Super carreras No son listas Literalmente Que la gente crea Sino carreras Que la gente crea Y yo voy a hacer Esa lista Así que pues bueno Esperemos que les haya gustado El video No se olviden De dejar su like Si les gustó el video Para que traiga Nuevo contenido De este mismo Suscribirse al canal Para que vean Este mismo contenido Y nos vemos Hasta la siguiente TNT118 Se despide Y hasta la próxima Fuera